En Chile tenemos a un gran héroe que luchó en el combate naval de Iquiqui. Su nombre es Arturo Prat Chacón. Arturo Prat, capitán de la Esmeralda, que tantas glorias a Chile conquistó. Por eso le cantamos los niñitos chilenos, muy llenos de orgullo y con todo el corazón. Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat. Arturo Prat, un chileno muy valiente, luchó por todos, por nuestra libertad. Y todos los marinos preparan ya sus puestos, porque se acerca el Huáscar y el combate va a empezar. Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat. Arturo Prat, capitán de la Esmeralda, perdió su vida luchando en el... ¡Eso! ¡No me lo veo! Arturo Prat, hola, don Arturo. ¿Quién soy yo? Buenos días, amiguitos. ¿Quién soy yo? Arturo Prat, Arturo Prat Chacón, exactamente. ¿Y vengo a verlos hoy día? Nos vemos este año a ti. ¿Cómo? Este año te viene a ser de este ti. Correcto, muy bien. Arturo Prat tiene una espada. Claro, Arturo Prat usaba una espada. El combate naval de Kiki, su nombre es Arturo Prat Chacón. Arturo Prat. Mientras yo viva, esta bandera flameará en su lugar. Y si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Así invitaron todos los marineros, envalentonados por esta lenda. Y avanzo con la cubierta. Y un marinero del Huáscar me dispara con un fusil y me pegó en balazo en la cabeza, en plena frente. Y caigo en la cubierta del Huáscar, muerto instantáneamente. Y ahí terminó mi vida. Y por todo lo que yo hice ese día, 21 de mayo, es que todos los chilenos hoy día se recuerdan porque soy un héroe, un héroe naval. ¡Gracias! ¡Gracias!